El 2 de septiembre se cumplió un año del doble infanticidio de mi hijita Lilian y de mi sobrina María Carmen, cometido por el Estado paraguayo, el Estado paraguayo terrorista, infanticida, por esa razón. Como todos los meses, hoy nuevamente estamos aquí exigiendo memoria, verdad y justicia para los responsables por los autores morales y materiales de ese crimen de lesa humanidad. Decirle al Estado paraguayo, por eso nos venimos a manifestar frente al consulado paraguayo, que para nosotros es un símbolo que representa al Estado terrorista e infanticida de Paraguay. Y una vez más estamos acá y en Juan Amilanar seguimos aquí enfrente, pese a tener mucho dolor, impotencia, un vacío muy grande, la ausencia de nuestras hijitas, a pesar de que haya transcurrido un año, para nosotros es como que fue ayer, nos resignamos a las perias de nuestras niñitas y más en esa situación, porque tan solo eran dos niñitas de 11 años, que todo un ejército cumpliendo una orden judicial fue, la capturó viva, la torturó y la ejecutó. De Lichita, desde el 20, desde el 30 de noviembre no hemos sabido absolutamente nada de ella, salvo lo que dijeron los vecinos, los pobladores de la comunidad, que fue llevada a las fuerzas por militares. O sea, el Estado paraguayo terrorista e infanticida es responsable del doble infanticidio cometido contra Lilian y María Carmen es responsable por la desaparición forzada de Lichita y también es responsable de la detención ilegal de Laura Villalba.